Este miércoles es el primer día de huelga de los trabajadores de Renfe. Se han cancelado más de 700 trenes en toda España durante dos tramos horarios. El primero desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En Aragón, solo seis de los aves que pasan por la estación de Delicias se han visto afectados. Desde Renfe afirman que el 80% de los trenes de cercanías funcionan con normalidad en toda la comunidad autónoma. Las asociaciones de consumidores recuerdan a los usuarios que pueden tramitar una reclamación si su tren ha sido cancelado o si sufre retrasos. El compromiso general que marca la norma que es el 25% en casos de retrasos de una hora o el 50% del billete en casos de retrasos de más de dos horas. Si el tren se ha anulado, Renfe tiene la obligación de proporcionarnos transporte. Aparentemente el tren está yendo a Barcelona, entonces espero que no me afecte porque tengo una reunión en Barcelona muy importante. Vamos a Sevilla y salimos a las 6 de la tarde, o sea que supuestamente no nos pilla nada.